Así es, y se daba esta situación particular en la ciudad de Encarnación en horas de la mañana. La ESAP realizaba constantes cortes, supuestamente, bueno, debido a la morosidad. Lo que llamó la atención es que varios de estos lugares dependían de la Municipalidad de Encarnación. Hoy en la mañana refería el presidente de la empresa de servicios sanitarios del Paraguay, el señor Enrique Ayala, de que realizaron esta serie de cortes en la ciudad de Encarnación, en la Municipalidad y también en lugares dependientes del municipio por una extensa lista de lugares que adeudan por este servicio. Los lugares afectados ya en estos momentos con cortes son la Junta Municipal, el edificio municipal de la ciudad de Encarnación, también plazas y plazoletas de los alrededores del microcentro, también la feria municipal, así como también la terminal de Ómnibus. Lo que refería el intendente de la Municipalidad de Encarnación es que aparentemente deudas por este servicio, por la prestación del servicio de agua potable, hay desde el año 1987 en el municipio. Y que aparentemente a partir de una campaña que realizó la Municipalidad también para requerir una supuesta deuda que había de la ESAP, pudo haber venido a esta serie de medidas y bueno, lamentan el hecho de que se tuvo que haber cortado el suministro de agua. Pero escuchemos lo que decía en principio el intendente con respecto a esta histórica deuda que tiene la Municipalidad de Encarnación con la ESAP. En primer término es importante recordar que la ESAP, como otras instituciones públicas, están llevando adelante procedimientos que permitan, digamos que, tener los recursos necesarios para poder ampliar seguramente el servicio deficitario que tiene la ESAP. La Municipalidad de Encarnación, como institución, desde los años 1978, está siendo reclamada por la ESAP de deudas por consumo de agua. En ese sentido, ya años anteriores, incluso la gestión anterior a esta gestión en donde fuimos reelectos, ya interpusimos un recurso de amparo ante la ESAP porque ya se tomó como una costumbre cortar los servicios a las áreas en donde son espacios públicos y de uso público. La justicia se dio favorablemente al amparo de la Municipalidad y estos servicios de provisión de agua en espacios públicos fueron repuestos. Servicio ineficiente, mencionaba el Intendente Luis It, y esto tiene relación con lo otro que reclama la Municipalidad de Encarnación, que es también esta presunta deuda que tiene la propia institución, la empresa de distribución de agua de la ESAP, con el municipio, a raíz de los constantes trabajos que tiene que realizar la Municipalidad para volver a poner en condiciones las calles que se ven afectadas por los trabajos que realiza la empresa para poder reparar caños rotos, también sistemas de caños ya deficientes y que ya no funcionan en la ciudad de Encarnación. Con respecto a esta presunta deuda, también mencionaban que volverán a solicitar un amparo judicial para poder volver a conectar, por lo menos en los lugares públicos, el servicio de agua potable. Escuchemos lo que decía con respecto a esta deuda que también reclama la Municipalidad de Encarnación como contrapartida al reclamo que le está haciendo la ESAP y a estos cortes que realizaban en la Municipalidad. La deuda que reclamamos a la ESAP es el costo que el municipio absorbe por la reparación de los baches. Los baches que son generados por la ESAP, que los hemos puesto en carteles, indicadores en el casco urbano de la ciudad, que pueden recurrir al archivo, carteles mediante la ESAP ha reforzado su equipo de trabajo de reparación de las cañerías que ya están absolutamente obsoletas y que han generado y generan permanentemente en toda la ciudad pérdidas de agua. Tenemos agua que se derrama por toda la ciudad debido a la deficiente condición que se encuentra allá, la cañería que transporta el líquido vital en la ciudad de Encarnación.